Mi ferretería, la de usted de la nuestra, la que más barato vende en la República Dominicana. Qué precios, qué amabilidad, madera preciosa, bonita, para que usted la tenga también a su disposición. Ferretería de las Beato, con departamento de baño, cocina, electricidad, y también tenemos MD Fidrófugo, la que más barato vende en mi país. Seguimos con el programa, vamos a continuar con el rueda, señores, los genios del mercadeo y ventas de automóviles siempre tienen ahí la iniciativa para dar a demostrar que sus vehículos, que sus marcas tienen que darle mucho más conocimiento. Entonces ya en el caso de Mini Cooper, ha hecho, especialmente la República Dominicana, fíjese esto, como hay un público que dice, bueno, yo no tengo dinero para comprar una Mini Cooper, sí, pero usted puede tener dinero para alquilarla un fin de semana. Entonces la mayoría de las compañías de rentar vehículos tienen la Mini Cooper. ¿Qué está haciendo Fiat ahora en muchas partes del mundo? Fiat está dando, dice, bueno, vamos a hacer algo ahora. En todos los establecimientos turísticos vamos a colocar nuestra marca. Para que, si usted quiere hacer una prueba como dominicano, como extranjero, en sitios turísticos, vamos a, déjame probar el vehículo. ¿Cuál es la ventaja de yo comprar este vehículo? Ah, no, pero mira, qué bueno está. Entonces esto es parte del mercadeo, esto es parte de las ventas. Siempre hay que adelantarse a las ventas. El que estudia publicidad, el que estudia mercadeo, tiene que tener la agilidad para demostrar lo aprendido y además de esto, vender rápidamente. Ya por eso, hablamos del Mini Cooper, que la mayoría de las compañías de alquilar vehículos la tienen, pero también Fiat, como está colocando también en establecimientos turísticos sus marcas para pruebas. Ay, Dios mío, así me gusta. Señores, desde ya algunas marcas de vehículos están pensando en el verano. No ha salido, no ha salido diciembre, están pensando en el verano. Ay, ¿por qué? Porque estamos hablando. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? No, no, vamos a comercializar mucho más. Vamos a darle entonces a nuestro público también esta demostración. Y entonces muchas partes, como la República Dominicana, se están pensando en el verano desde ya. Y entonces vienen con los buenos precios, las grandes ofertas desde ya están anunciando. Espera el verano y usted verá qué ventaja usted tiene para comprar los vehículos. Y nuestra linda modelo, entonces, está también ambientando lo que es el verano. Un verano bien interesante viene por ahí. Se hizo un estudio en una universidad bien interesante de Estados Unidos y determina que usted tener niños en el vehículo lo distrae mucho más, mucho más lo distrae que usted estar con el celular. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí vemos el ejemplo. Una madre lleva a sus niños en la parte trasera de su hacienda. Ella mueve el espejo para ver si ellos están jugando, si están bien sentados, si tienen el cinturón puesto. Eso le quita concentración, el 95% de la concentración en la carretera, en las avenidas, le quita la concentración para estar concentrada en los vehículos. Entonces, el estudio que se hizo, se determina esto, que la mayoría de las familias tienen accidentes cuando van con sus hijos, que están más concentrados en los niños, que puede ser una competencia hasta con el celular. Entonces, vamos a tener bastante cuidado. Cuando usted lleve un niño, por favor, agárrelo, póngale el cinturón, no se desespere, tenga bastante cuidado. Y además de esto, tenga usted todo lo que es la concentración en el frente. La gente a veces comienza a conducir, mira, baja la vista, la pone a un lado, la pone hacia arriba, la pone por el espejo retrovisor a ver los niños, y entonces pierde toda la concentración y pueden chocar. Esto vamos a eliminarlo ya definitivamente de esta mala práctica. Señores, conducir borracho, por Dios. No puede la gente aquí en la República Dominicana conducir borracho. No puede. No es verdad que lo que sucedió el 24 y el 25 de este mes de diciembre, 28 muertos y más de 500 personas heridas, afectadas, no puede continuar esto. Se está acercando el fin de año, el nuevo año, no puede esto seguir. La gente tiene que poner de su parte, la gente tiene que decir en las calles, en nuestras avenidas. Usted va a cada esquina de una avenida, usted encuentra un choque. En una carretera usted encuentra vehículos así desbaratados totalmente. Cuando hay un choque de esta naturaleza, oígame, usted no se salva, ¿eh? Un familiar suyo no se va a salvar de ahí. Entonces, no, vamos a evitar esto para no tener desgracia, no enlutar. Lo que es la alegría de un pueblo, que no le llevemos la tristeza y el luto tampoco, sino simplemente disfrutar las carreteras, disfrutar a una velocidad promedio y que sea permitida. De lo contrario, vamos a tener siempre pérdidas. Vámonos ahora con los combustibles, señores. No tenemos los precios de los combustibles. Bueno, como no tenemos entonces el cuadro de los combustibles, tenemos que decir que todo se mantiene al mismo precio. Ni hay alta ni hay baja, simplemente los mismos precios, la premium 247 con tanto. Todos los precios de la semana pasada, los precios que están hasta las 12 de la medianoche, son los precios que se van a mantener la próxima semana. Ya ustedes lo saben, no hay aumento ni hay baja en lo que son los combustibles. Hasta aquí, en ruedas y hasta aquí, Variedad TV. En los deportes, de nuestra parte, hasta mañana, trabajamos todos los días para todos ustedes. Cuídense por favor y vamos a evitar choques, accidentes, luto en la República Dominicana.